Hoy se van un cordial saludo a todos mis estimados visualizadores. Me encuentro en un área donde voy a realizar un trabajo que es un poquito molesto, no es difícil, todo el mundo lo sabe hacer. Es a la vez talachoso, es algo bien molesto. Entonces en este video quizás les parezca un poco extraño. A ver, voy a poner un poco por aquí la cámara, a ver si se puede notar. Ahí está. Les comentaba que voy a poner la... voy a barrer el... No es el tejado, es el techo o la azotea, ¿verdad? Entonces pues me gustaría mostrarles una técnica pues sencilla, pero es para poderse evitar el recogedor. ¿Sí? Ustedes saben que para barrer es algo bien, bien, bien fácil. Pero hay que estar subiendo. Ahorita que me encuentro una azotea, pues es algo molesto estar subiendo el recogedor, la escoba y bueno. La situación está en que el área que voy a barrer es toda esta parte. Todo, 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 todo esto. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces aquí me encuentro que generalmente tiende a pasar la... Las hojas de los árboles. Ajá. Muchas veces tienden a tapar los ductos. Ahí está. Estos tienden a taparse y por lo mismo dense cuenta que esta parte aquí se vuelve una especie de estanque, ¿verdad? Ya voy a poner una piscina aquí y a lo mejor me voy a poner a nadar porque se tapa mucho de hojas. Entonces, este es un problema muy frecuente y más horta que me encuentro en tiempos de lluvias. Entonces, pues, sí es un poquito molesto. Vean, aquí tiende a pasar algo similar. Se tapa y todo esto, vean, como allá y de ese lado, ahí se vuelve como una lagunita o charco gigante, como ustedes lo quieran llamar. Pero bueno, todo esto tiende a pasar eso. Todo esto está lleno de tomas de agua, bueno, o desagüe, ¿verdad? Pero entonces les comentaba, el problema está en eso. Que los árboles tienden a tirar mucha hoja, dense cuenta aquí. Y entonces, pues, la dinámica o lo que yo les quería comentar es una forma sencilla de poderse evitar usar el recogedor. Y hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Entre menos estemos en el calor, mucho mejor. Entonces, la técnica consiste en que voy a agarrar mi bolsa. Para eso sí vamos a necesitar una bolsa grande. Ajá. Voy a poner los pies en forma de triángulo. Ahí está, dense cuenta. Voy a poner un pie aquí, otro aquí y finalmente la mano con esta hago un triángulo. ¿Con qué? Con la finalidad de que este quede lo más, bueno, más hacia el piso. Ahí está. Perdonen, que a lo mejor me cuesta un poquito explicar, pero es que teniendo la cámara en la otra mano, pero bueno, vean que ya creé, ya hice un triángulo con las manos y los pies, ¿verdad? Ahí está. Dense cuenta, entonces, voy a agarrar la escoba y voy a empezar a jalar o a barrer, ¿verdad? Más que si se me va a complicar un poquito teniendo la cámara. Bueno, entonces, a ver, nada más voy a hacer ahorita una presentación básica. Ahí está. Y... Y empiezo, empiezo. Ahí está. Vean, que sencillo es de esta manera. Entonces, entre menos tiempo estemos en el calorón, mucho mejor, porque es algo bien molesto. Y eso, no importa que sean... Bueno, si ustedes son mis suscriptores, pues ven que mis videos son más en relación a lo eléctrico, bueno, otras cosas. Pero no importa, yo creo que aunque tengas un super rango, aunque seas el gerente de alguna industria, pues aún así yo creo que todo el mundo tiene que barrer alguna vez. Entonces, por eso les comparto este video, ¿de acuerdo? Este... Pues espero que les sea de utilidad, que les sirva en alguna situación. Y... Pues espero escuchar sus comentarios, sus propuestas, sugerencias. Y bueno, pues voy a continuar barriendo esta parte. Espero no haberles robado mucho de su tiempo. Que me regalen un like. Y bueno, pues la finalidad siempre de mis videos es tratar de contribuir o tratar de ayudar a ustedes, estimados visualizadores. Y si no eres suscriptor, pues te invito a suscribirte. Y bueno, pues muchas gracias. Que tengan un bonito día, me despido. Y hasta el siguiente video. Gracias. Hasta luego.